Envy es un signo de admiración Hate es el epitome de destrucción Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdo tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Uh You are the one You've been the one from the moment I've seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you look like you're drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you're my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Teeter Teeter Hu Gracias por ver el video.